Buenos días, ¿qué tal? Espero que estés todo bien con ella. Sí, en esta ocasión voy a hacer la exposición de la tarea. Pero antes voy a hacer un pequeño repasito sobre el sistema circulatorio. Que el sistema circulatorio tiene dos funciones y órganos. Claro, el órgano principal es el corazón, como vemos acá. Está bien estructurado. No es el corazón ese que nosotros nos imaginamos, no. Es este corazón, así. Y es muy chiquito, muy pequeño. También tenemos los vasos sanguíneos. ¿Qué podemos ver acá? Arteria, vena y capilar. Le voy a explicar rapidito una función de la arteria. Llevar la sangre con oxígeno. La vena, llevar la sangre sin oxígeno. Y acá tenemos capilar, que es el intercambio de sustancias. ¿Sí? Bueno, vamos con el tema. Circulación general. También podemos apreciar que también llamado circulación mayor o sistemática. Son sinónimos que podemos ver. Y el sistema circulatorio se divide en tres. Circulación fetal, circulación mayor y menor. También podemos explicar esto. ¿Qué es circulación mayor? Tiene varios sinónimos, como lo he dicho, sistemática o general. Y menor, como circulación pulmonar. ¿Sí? Acá podemos ver, menor y mayor. General, es de todo. Y como acá sacamos menor pulmonar, que va mayormente en los pulmones. ¿Sí? Bueno, volvemos al tema. ¿Qué es la circulación general? Es el circuito o trayecto que hace la sangre desde el corazón hacia el cuerpo. Y viceversa. Acá podemos ver dos funciones chiquitas. Suplir los tejidos con oxígeno y otros nutrientes. Y también transportar las hormonas a órganos blancos. ¿Sí? Con esto acabo la circulación general. Suplir los tejidos con oxígeno y otros nutrientes. Suplir los tejidos con oxígeno y otros nutrientes.